Hola amiguel, les voy a hacer un tutorial sobre este es cover. Es cover o es del Winnet of, es esta marca. Casi toda la mayoría de mis pinturas es esta marca. No sé por qué, pero me he visto. Es que sí, patrón, no sabe lo contentas que se pusieron mi mujer y mi hija con que nos hubiera elegido a nosotros. Ah, sí, ¿y querés que no? Eh, no, pues nada, nada. Mi mujer va a preparar las mejores. O si no le tenemos papi. ¿Tú lo querés? Voy a chiquita. ¿Sí? ¿Sí, mamá? No. Bien. A ver, quiero un permiso de este. ¿Hay algún problema si los contrato desde antes? No, 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 claro que no. Bueno, entonces los espero la próxima semana. Sí. Sí. ¿En serio aceptó Marielita? No, no, no. Pero... No, no, no. No, 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 no. Mejor lo hubieran sacado la rola. Ay, disculpen chicas, es que... Estoy mirando la tele, mirando, haciendo las dos cosas. Ahora, el foundation que voy a usar va a ser este. Es más claro que el mío. No. Yo pienso que ese también me cubre casi todo este foundation. Pero una ayudadita no cae, no cae, no cae nada más. Esteban dice que ese siempre lo usó como para salir. No sé por qué, pero me gusta mucho la noche. Cuando estén nomás le van a dar vueltas, sí. Porque esto es lo que hace, es que me quita lo demás, el acceso de más. Si fijan cómo va quedando, cómo va cerrando los colores. Tengo que decirle que si ya llegó a la relación, cualquier trámite que haga después no será valiente. ¿Cómo? Puede meterse en un problema grave. Si su esposa está en la policía y demuestra que usted se pide por después de la sentencia, usted se ha perdido. Pero usted me dijo que se podía hacer, que era posible que... Sí, pero antes de la relación. Si lo hace después, el juez se dará cuenta que lo hizo con la devoción. ¿Entonces? Si. 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 quiero agregar otra cosa lo que hago cuando yo uso este foundation que es de hecho si me gustó también este porque les acabo de hacer un vídeo de este pero este me gustó también porque fíjense lo que voy a hacer aquí sí voy a usar este que es más oscuro luego hasta había dado una brocha pero voy a usar voy a usar esta luego hasta había dado una brocha perdí una brocha, no sé por qué pero voy a tener que ir a comprar más me acabo de hacer bien mis brochas no sé por qué pero voy a usar este que es más oscuro y voy a usar este que es más oscuro ahí está y voy a usar este que es más oscuro y voy a usar este que es más oscuro y voy a usar este que es más oscuro y voy a usar este que es más oscuro y voy a usar este que es más oscuro ahora con este voy a cerrar cerrar todo bueno antes que nada les quiero enseñar unas sombras un color de sombras bonito voy a usar voy a usar yo no tengo un hymen para las sombras voy a usar este ok 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 Ahora, otra cosa que yo hago, que voy a hacer rapidito, les voy a enseñar cómo pintarse las pestañas y las he enseñado, pero siempre enseña una manera diferente. Ya me hace falta sacármela, después les hago un tutorial, como me saco mis cejas. Gracias. 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 Que no metan a nadie para acá, no, que no los metan para acá, no, que no los metan a para acá, no sé, es que no me gusta meternas porque luego no sé quiénes son las mamás Sí, eso no me gusta, sí, voy a usar el más oscuro y nomás lo voy a usar de aquí, no lo voy a usar de aquí, de aquí voy a usar clarito, sin fijar nomás voy a usar un pedacito, eso debe ser todo, no creo que me metas para nadie para acá, no friends para adentro, ahora voy a usar este, que sigue, ok, ok, ya nomás, go, ya nomás lo peino como, como peinando como para abajo, miren, así, ahora con el más clarito voy a pintar la orilla, esto, ahí está, como que se mezclan los colores, hay muchas formas de pintar unas pestañas, hay unas que la agarran de una forma y otra forma y yo siempre me las pinto diferente, con lápiz, sin lápiz, con lápiz, y ahí están mis pestañas, con este, que viene siendo la parte de esta, y a la mamá le paso otra pasada, ahora, esto, ahora. lo que estoy usando aquí es este mismo que usé nomás pego la rucha así arribita como les queda pintar esto lo que hago un truco que les voy a dar porque no tengo tape les voy a enseñar cómo se pueden pintar las pestañas sin tener fallas el 10 pestañas las sombras voy a hacer dos colores de sombra y van a ser una oscura y una sombra de mi paleta esta que está aquí voy a usar así les voy a usar tres son esos niños el café el café café este y este creo que uno es que lo dejo aquí es que lo dejo en el cuello y es que lo dejo en el cuello que es que lo dejo en el cuello que es que lo dejo en el cuello que es que lo dejo en el cuello no voy a usar esta negra voy a usar mi rosita esta no estoy nada que tal trabaja voy a hacer este ya pero ya 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 Está llorando para que quede para afuera con un moreno ¡No! ¡Están tirando piedras! No, están tomando piedras Ahora les voy a enseñar Ok, ahora fíjense Voy a usar Este Y este, ok Ya no se los voy a mostrar Voy a usar esta Como velo ¡Vamos! ¡Vamos! Toma ¡Vamos! 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 Gracias. Ahora con esta brocha. Voy a observar lo seguro. Gracias. 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 Gracias.